El Poder Negro Harry El Poder La Cebolla El Poder El Poder Siempre voy detrás de él Pa' que nada me falte Pa' que los míos puedan comer El Poder El Poder Siempre voy detrás de él Yo lo pude conseguir Tú lo puedes conseguir también Cómo estudiar cuando libros han faltado Cómo hablar bien si la calle me ha educado Cómo evitar la cárcel si nací condenado Cómo puedo correr con los pies atados Conto y con esos bro le di la vuelta a la tortilla En mi mente nunca estuvo, viví de rodillas Caminase al éxito, obtuve una visión Ahora me va de lujo con el canto y con la producción Puedes mejorar depende mucho de tu mente Mandela muchos años preso y luego presidente Yo de una celda a tu móvil en forma de audio Ahora dejando huellas como dinosaurio El Poder El Poder Siempre voy detrás de él Pa' que nada me falte Pa' que los míos puedan comer El Poder El Poder Siempre voy detrás de él Yo lo pude conseguir Tú lo puedes conseguir también Estuve en aislamiento en la celda de 3x2 Allí solo podía soñar pa' calmar mi dolor Soñaba con cantar con Hasse y ahora mírame Haciendo éxitos con él El Querer El Poder Pocos podían creer en mí Por loco me daban Desean se cree que va a ser Hasse Así me vacilaban Me dije algún día seré yo quien se ría Y vacile ahora exportando música de Sevilla hasta Chile Mírame qué pasó me puse las botas Dirijo Dagrama como Messi la pelota Conseguí el poder nadando en notas musicales Ahora muchos saben de raperos de los vermejales Es viable alcanzar fama y poder Es viable alcanzar todos tus sueños Es viable mejorar la forma de vivir Depende mucho de ti Yo soy todopoderoso cuando agarro el micro No me limito, evoluciono a ver si me explico Palabra sagrada de Jesucristo Mi evangelio de la calle quedó por escrito Yo nunca muero, siempre resucito Sidcampeador, vencedor, un narrador proscrito Estudiando mi mente, ejercito Soy un mito, el rapero de los pajaritos Pese a quien le bese de la música urbana flamenca Soy referente, soy el jefe de esta mierda Soy el jeque, soy leyenda Estos tienen lo que se merecen Hari, después de noches de insomnio Tengo el poder de persuasión del demonio Eso si mi símbolo no es la serpiente Represento el poder de reinserción del delincuente El poder, el poder Siempre voy detrás de él Pa' que nada me falte Pa' que los míos puedan comer El poder, el poder Siempre voy detrás de él Yo lo pude conseguir Tú lo puedes conseguir también Tú lo puedes conseguir también Gracias por ver el video Gracias por ver el video